Les pedimos, por favor, tener conciencia social, ser corresponsables con la ciudadanía al interior de nuestras familias, en sus negocios y en cualquier actividad que estén realizando, así como en el caso de ser procedente y de que el día lunes 24 aplique el color del semáforo, les pedimos, por favor, sea una apertura progresiva y segura. Es importante que no toda la población se confíe en un color del semáforo que pudiera generar un aumento de casos y una situación en el estado de Morelos que no queremos vivir de nuevo.